Viene Luis, súbete en la hada, viene Luis, abuela la hada, viene Luis, me gusta la hada, viene Luis, arriba, arriba Súmate al cambio para poder combatir la delincuencia, el alto costo de la vida, la desatención en salud, la criminalidad y poner un control a los feminicidios Además de que exista un buen manejo en los recursos del Estado Este 15 de mayo, vota a 15 en nuestra boleta azul con blanco Luis Abinader, presidente, sector externo Puerto Plata